análisis, mesa de debate y en esta mañana y como todos los miércoles siempre es un gusto compartir los micrófonos con amigas periodistas y en esta ocasión y como todos los miércoles con Ana Luisa García. Ana Luisa, muy buenos días. Muy buenos días a ti y a tu gentil auditorio. Gracias y por supuesto también con Daisy Herrera. Daisy, muy buenos días. Buenos días, Claudia, muchas gracias. Pues el tema que ponemos sobre la mesa y que ha generado pues una serie de cuestionamientos y sobre todo muchas inquietudes, qué es lo que está ocurriendo y hace unos momentos lo platicábamos con el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado con el diputado Carlos García González acerca de las propuestas de los municipios en relación a la ley de ingresos. Sin embargo, digo, la transmisión que estamos haciendo desde la capital del Estado sí generó muchas inquietudes, dudas, sobre todo a la propuesta del municipio de Victoria. Si les parece, hablamos de este tema. Ana Luisa, iniciamos. Bueno, yo creo que quizá no se le dio la explicación debida, ¿no? Me refiero a la cuestión esta del establecimiento de infracciones que deben de llevar no solamente, toda infracción no solamente lleva el propósito de recaudar ingresos, sino de modificar conductas o de sembrar nuevas conductas, ¿no? Y es el caso de las fuentes de emisión de contaminación. Hace poco tuve contacto con una persona que venía de Tabasco y que conoce de esto y él porque precisamente buscando nuevas experiencias o ejemplos que pudiera aplicar allá en su estado, se dio la tarea de checar cómo lo manejaban aquí y me decía que está en muy malas circunstancias, que no hay ningún control con las emisiones contaminantes de todos los negocios que hazan carnes o pollos. Sí, la emisión de eso. Entonces, que no cubren los requisitos mínimos. Entonces, aquí, eso lo mencionan ahí en la cuestión de estas fuentes, nada más que no dice la palabra emisión, porque ya existe un léxico en el tema de quienes se dedican a la cuestión del control ambiental y se sobreentiende de qué están hablando. En este caso, los señores diputados parece que no querían que se les explicara esto, ¿verdad? Bueno, entonces, esto creo que lleva un doble propósito. Por una parte, modificar estas acciones que nos afectan. Y ahí habla de fuentes fijas, pero yo he visto muy seguido varios vehículos que contaminan excesivamente, ¿no? Eso no sé si es una fuente de emisión, pero pues no es fija, ¿no? Porque se mueve, pero tiene que haber un control, ¿no? Entonces, creo que va un doble propósito, ¿no? El propiciar un beneficio de salud ambiental y por otra parte también recaudar ingresos mientras se modifica la conducta. Tenemos un ejemplo aquí en Victoria. Hace bastantes, yo creo que un par de sexenios o más, casi todo el mundo traía placas atrasadas. Usted lo da de recordar. Empezaron a infraccionar, empezaron a infraccionar y hoy vemos que casi todo el mundo está actualizado con sus placas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, es la única manera en que se logra meter orden, ¿verdad? Infraccionando. Así es. Hay otro tipo de cuestiones que yo creo que los hicieron por la cosa legal, que es la que se refiere a cancelar la infracción de 1.500 pesos que hay. Bueno, había porque se rige con la unidad hoy, que ya no es el salario mínimo, ahora se llama unidad de medida, no sé qué. Era más o menos de 1.500 pesos a quien se estacionaba en los lugares que estaban destinados para las personas con incapacidad. Desde el punto de vista legal, la realidad es que no debería de haber ese tipo de multas. Debe de ser parejo. O sea, la misma infracción cometes cuando te estaciones en un lugar prohibido, por lo que sea, por cuestiones de que es una rampa destinada a minusválidos o por lo que sea. Es la misma infracción. Entonces, eso desde el punto de vista legal, incluso cuando se topen con un abogado, se las ganan, ¿no? Yo creo que esa es la circunstancia por la cual la cancela. Quizá faltó la explicación de por qué se cancelaba. Yo me supongo, estoy deduciendo, pero de que es importante, procedente, pues es improcedente, ¿no? Sí, era lo que comentaba en la mañana el diputado, dice, bueno, nada más se trata de aclarar, ¿no? ¿Cómo que se cancela o cómo que disminuye? Pero mira, yo lo que quisiera ver, que está relacionado con las cuentas, es el tema de por una parte de la tenencia y que vemos que es contradictorio que mientras que por una parte se va a quitar un impuesto, por otra parte los alcaldes están buscando la forma de llegarse recursos y el caso más notorio es el de Reynosa, con la propuesta de un proyecto donde se cobraría el servicio de recolección. Reynosa tiene grandes problemas porque es el que tiene mayor población y una población que ha crecido de una forma acelerada, ¿verdad? imprevista. Entonces tiene una gran demanda de servicios. El presupuesto, pues puede sonar muy bonito, tienes 900 millones, etcétera, pero si lo ponemos en proporción con sus necesidades, pues obviamente que no es suficiente. Entonces cada municipio tiene sus propias necesidades. Fíjense que hay cuestiones que están ahí también que no se han aprovechado y que por algo será. En la época de Américo Villarreal se aprobó, se autorizó a los municipios cobrar por el alumbrado público y nadie lo ha utilizado. En algún momento el ingeniero Enrique Cárdenas, siendo alcalde, tuvo ese propósito y bueno, ahí hubo alguna intervención del Estado, ¿verdad? Pero no hubo ningún otro intento de utilizarlo, pero creo que sí se puede utilizar en algunas ciudades. En el caso de Puebla y de Guadalajara, estas cuestiones de recolección de basura y de alumbrado público es muy natural, la gente lo acepta, la gente lo paga, pero nuestra economía no es igual. Creo que aquí se necesita otro tipo de circunstancias para poder allegar recursos. Resulta que, volviendo a la cuestión de la tenencia que impacta en la elaboración de los, de las leyes de proyectos, de la ley de ingresos del 2017, son 400 millones de pesos y de esos 400 millones el 20%, o sea 80 millones, es el que se destina a los municipios y es una cantidad mínima. El argumento que trae el diputado Anto Tobar o la bancada que lo va a prista, que seguramente lo va a apoyar, de que van a recibir 2.800 millones extras el gobierno del Estado y que por lo tanto puede solventar esos 400 millones. Yo creo que el Estado en su propósito de cumplirle al electorado va a tener que hacer algo, es decir, quizá no lo haga de golpe, quizá lo haga parcialmente, pero va a tener que dar esa respuesta, pero no lo justifica hecho ese ingreso, porque la realidad es que el 2% de incremento que tiene el presupuesto total de Tamaulipas con respecto al del año, más esos 2.800 millones de pesos, no alcanza ni siquiera para nivelar el impacto inflacionario, el incremento de los sueldos. Simplemente la secretaría que tiene mayor presupuesto es la Secretaría de Educación por sueldos, ¿sí? Y los sueldos en cuanto se incrementan, normalmente es del 4% para arriba, 4, 4.5% de los maestros, que es su nómina, ¿no? Entonces la realidad es que esos incrementos es picata minuta, ¿verdad? Se diluye, ¿no? No logra ni siquiera nivelarlo, ¿no? Entonces si toma esa decisión el gobernador tendrá que ser, porque está haciendo otros ahorros, que sí los vemos que los está haciendo, ¿verdad? Digamos, en los sueldos, en las compensaciones secretas y toda esa cuestión. Yo creo que de ahí va a tener que salir eso, pero no por los 2.800 millones. Daisy Herrera. Sí. Bueno, pues este tema de la tenencia, lo ha dicho el subsecretario de ingresos del gobierno del Estado, es un tema agotado para el Estado. El Estado ya decidió que al menos este año no se va a quitar ese impuesto. La bancada del PRI en el Congreso está buscando otra cosa, está buscando darle reversa a esa negativa de derogar el impuesto. Ahora, el gobernador lo ha dicho también muy claramente, fue un compromiso de campaña que él estableció el eliminar, pero no dijo cuándo, el impuesto de la tenencia. A lo mejor en este momento económicamente no son las mejores condiciones para eliminarlo, pero ante la batalla que se avecina de parte de los PRI, yo creo que lo conveniente sería, pues si no se elimina del todo, al menos sí, incrementar el subsidio, que en este momento pues se ha venido aumentando, empezó en 200 mil pesos, a los vehículos de 200 mil, va en 250 mil, yo creo que lo ideal sería que se subiera a 300 mil pesos. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Eso ha sido una farsa, eso de ese tipo de financiamiento, porque resulta que todos los que están en el padrón del SAT, o sea que pagan sus impuestos, no tienen derecho a ese descuento. Exactamente. Aunque su vehículo sea de 150 mil o de 120 mil o de 200 mil, no tienen derecho. Y esto estoy hablando simplemente nada más de los maestros y bueno, de la burocracia que ahí hubo una excepción. Entonces, eso es una falacia, ¿no? Eso de que aumentan el subsidio no es cierto. Sería preferible, perdón, sería preferible que quitaran, que quitaran esta opción de ese candado de que estás ingresado, porque además es contradictorio. ¿Cómo es posible que estás pagando impuestos y resulta que tu castigo es que tú no tienes el impuesto? Que no eres. Yo creo que precisamente porque estamos en un SAT y tenemos un determinado movimiento, yo creo que sí se puede decir que las personas que tienen ingresos de más de, no, sigan pagando el impuesto. Y los que tienen ingresos menores de determinadas cantidades, sí aplicarles esa, que se aplica en el descuento. Seguimos debatiendo este tema. Si te parece, son las 9 ya con 20 minutos. Nos vamos a la pausa para regresar a seguir platicando con Ana Luisa y García y con Daisy Herrera sobre este tema que usted ha puesto sobre esta mesa. Vamos a la pausa y volvemos. Llegó la mejor época del año a Mueblería Villarreal, con espectaculares descuentos navideños del 27 de noviembre al 8 de enero. Duda electrónica en línea blanca con un 35% de descuento sobre precio de lista de riguroso contado. O hasta 18 meses para pagar con el precio de contado. La mejor época del año en la mejor mueblería. Mueblería Villarreal. Domingo abierto, solo sucursal San Agustín, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Hasta ayer pensé que tendría mi puesto. ¿Entonces qué, María? ¿Nos la rifamos? Pero solo necesitaba una oportunidad para tener mi local. En Compartamos Banco tenemos créditos, seguros y envíos de dinero para verte crecer. Visita compartamos.com.mx o llama al 01800 229000 y nosotros nos la rifamos contigo. Compartamos Banco. ¿Sabes qué hace el Coneval? El Coneval es un organismo autónomo que mide la pobreza y evalúa los programas sociales. ¿Para qué sirve la información que genera? Al evaluar los programas sociales, el Coneval contribuye a la mejora continua de las acciones dirigidas a combatir la pobreza. La información que genera es pública y la puedes consultar en www.coneval.org.mx. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente. Y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. 0, 0, 0, 0, 8, 5, 4, 0, 0. Alerta Amber México reporta. Ya con 22 minutos. Y bueno, hablábamos acerca de esos beneficios para quienes deben de ser. Si realmente se debe de hacer de acuerdo a lo que ganan. O sea, trajes a la medida. ¿Tú te pronuncias por trajes a la medida? En cierta forma, sí. Yo creo que, mira, yo lo que veo mal es que siempre los beneficios son para los que se atrasaron. Para los que no han cumplido. Y a ellos les condonan. Entonces, pienso que sí, que les daría mejores resultados. Yo, en lo personal, prefiero hacerlo en un pago. Pero yo sé que hay muchas gentes que no pueden hacerlo. Entonces, yo creo que si se hicieran pagos trimestrales o semestrales, cuatrimestrales, no sé, ¿verdad? Como lo decidieran, facilitaría el cumplimiento. Creo que facilitaría. A favor de los trajes a la medida, que ya habían dicho que no, que no iba a haber trajes. Sí, pero espérame. En esto que dice Ana Luisa, ya lo hay. Ya hay el beneficio para aquellos que pagan puntuales, por ejemplo, el cobro del predial. Que te dicen, los primeros 10 días, los primeros 20 días. Bueno, yo estoy hablando de la cuestión de la tenencia. Pero en el cobro del impuesto del predial, ¿de qué nos sirve que nos den estos beneficios? Si el cumplimiento promedio en el pago del predial es de apenas arribita del 60%. Es decir, que con estímulo o sin estímulo, el contribuyente moroso sigue siendo moroso. En el tema de la tenencia, pues sí estaría bien que hicieran un traje a la medida cada quien. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque en administraciones pasadas, quienes lo han hecho es precisamente para los morosos. Y la recaudación vemos que tampoco se eleva como para que diga el gobierno del estado. ¿Sabes qué? Este mecanismo se queda porque es lo que no se ha funcionado. Porque los morosos, lo acabas de decir, van a ser siempre morosos. Yo lo único que digo es que dada las circunstancias económicas que tiene el país y el estado, este año va a ser muy difícil. Y creo que si se le facilitan a los cumplidos, yo estoy hablando no de los morosos, sino de los cumplidos. Es más, hasta sería condición. Si tú estás al corriente, tienes derecho a esto. Si no estás al corriente, no tienes derecho a esto. Sí, porque siempre se beneficia más al moroso. Sí, yo pienso que si le hacen pagos semestrales y programados para que no se les llene la oficina. O sea, a uno les toca un mes, a otro les toca otro mes, en fin. Pues creo que el tema de la tenencia se iba a dar mucho de qué hablar. Porque aunque el gobernador ya haya fijado una postura, tenemos que la contraparte también se va a aferrar a su idea de que se elimine este... Claro, miren, hay una cuestión. La cuestión es que esto se inició, esto de desaparecer la tenencia, su verdadero fondo y origen ha sido político. Sí. Entonces los estados que lo cancelaron en un principio, cuando el gobierno federal de Calderón les dijo, ahí está el estado y el estado que lo resuelva, muchos lo capitalizaron políticamente. Y donde no se aplicó, también se capitalizó, pero de diferente manera, donde la oposición presionó para que, o presionaba, o era su discurso, verdad, era su bandera de defender a los ciudadanos. Pero pues resulta que ahora aquí ya se le dio la vuelta y los papeles invirtieron. Y que también dijo, ya lo ahorran como el Congreso del Estado. Entonces ahora el PRI también tiene derecho a enarbolar políticamente esa bandera, esa bandera obtenga o no obtenga resultados, tiene y está obligado a hacerlo porque ellos también lo hicieron. Ahora vamos más allá de la discusión política y de llevar agua a su molino con este tema. Vámonos al hecho de que se quede el cobro de la tenencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno actual para marcar una diferencia entre sus antecesores y este? Pues transparentar simplemente este cobro y transparentar la ejecución de este recurso que se recaude vía tenencia. ¿Por qué es fecha que los ciudadanos lo dicen? Oye, pago mi tenencia, pero me sigo encontrando baches en las calles. Pago mi tenencia, pero me sigo encontrando con que hay semáforos que no funcionan. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que la mejor forma sería aumentando el porcentaje de asignación a los municipios, ¿sí? Para que los municipios hicieran esa transparencia que está diciendo este Daisy. Porque ahorita se le da al Estado y el Estado dice, bueno, pues sí lo aplico. El 80% se queda del Estado. Se queda del Estado. Entonces, yo creo que si no el 80% vamos a pensar que mínimo, pues que se inviertan los papeles, ¿no? El 20% para el Estado y los 80%, el 80% para los municipios, ¿verdad? Pero el 10% para el Estado es ese 10% que tiene que transparentar de la misma manera. Sí, sí, pero el municipio está más cercano a nosotros, al ciudadano común, ¿no? Entonces, es más fácil que el municipio lo pueda hacer, lo pueda hacer visible, ¿no? Ahora, lo vimos hace dos sexenios aquí en Tamaulipas, que las mayores obras de infraestructura que se construían aquí en la capital no eran del municipio, eran del gobierno del Estado. Y lo vimos que lo mismo ocurrió en municipios como Nuevo Laredo, como en Matamoros, como en Tampico, en donde no era el municipio el que estaba creciendo la infraestructura. Claro, porque el presupuesto, todos, si examinas, te vas a encontrar que el 15% del presupuesto se va a obras, que todo se va a sueldos, a compensaciones, a, ¿cómo se llama?, a gastos de representación, ¿verdad?, y, bueno, y la operatividad del municipio. Y por eso yo siempre he dicho, aquí en caso de Victoria, deberían desaparecer alcalde, poner una caja de pago, nada más ir a pagar el preciario, a pagar la luz, digo, el conector, digo, no lo estoy diciendo por esta administración, ¿verdad?, que está muy activa y está trabajando, pero la realidad es que si nos ponemos a examinar, ¿sí?, y hay municipios todavía, estoy diciendo de Victoria porque es muy pobre Victoria, entonces no tiene realmente suficientes recursos, son mínimos. Pues pobre entre comillas, porque lo vemos que va creciendo, lo vemos que va creciendo, esperemos que... Sí, no, 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 yo estoy diciendo pobre, puedes crecer como una familia que tenga 10 hijos y es más pobre, ¿verdad? No, no, lo que voy es que ya nos dijo Almaraz que consiguió un recurso récord que nunca se había tenido en Victoria, a eso voy, que si ya nos anunció tenemos este dinero, pues ojalá que ahora lo veamos plasmado en él. Sí, pero ¿cuántos trienios ha pasado eso?, que no hemos tenido eso, ¿sí? Sí, por eso te digo, eso es una excepción, eso es una excepción, ¿no?, definitivamente, pero como estaban los demás alcaldes, parecía una caja nada más de pago, ¿sí? Bueno, una caja regalada. Sí, claro. Y que bueno también las carencias, la verdad es que, digo, la pasada administración, hay que ver cómo se encontraba la ciudad, entonces hay mucho trabajo por hacer, sin lugar a dudas de quién. Estuviera en la administración municipal, tenía mucha chamba y pocos recursos. ¿Por eso está alcalde Madruga? Por este, en la… Todavía a las 7 de la mañana ya está. 6 de la mañana ya está haciendo recorridos por Victoria. Sí, 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 y 9 de la noche también, ahí le sigue. Pues hay mucho trabajo por hacer, todavía está pendiente, y bueno, esperemos que con esa llegada de recursos, pues realmente se logra abarcar lo que la ciudadanía, pues espera. 9 de la mañana ya con 29 minutos a punto de despedirnos, pues ahí está la propuesta de Ana Luisa García. La tuya, la tuya. No, yo no coincido con desaparecer la alcaldía, yo creo que los diferentes sí nos merecemos. Bueno, fue una broma. Bueno, aquí claro, no fue una broma, obviamente, ¿no? Porque existe una constitución y yo espero que creí que la hayan tomado como… Claro que es una broma, es parte de mí. Gracias, siempre un gusto platicar con ustedes y compartir los micrófonos. Gracias, Ana Luisa García. Igualmente. Gracias, Daisy Herrera. Gracias a ti, Claudia. Y gracias también, por supuesto, a usted, que nos sintoniza desde muy temprana hora de la mañana. Les recuerdo que tenemos cortes informativos en Organización Radiofónica Tamaulipeca para que estén bien al pendiente, donde les estaremos informando de lo que está aconteciendo en Victoria. Y por supuesto, nada más en Victoria, también a través de las redes sociales, les estaremos informando de lo que acontece a nivel local, regional, estatal, nacional y, por supuesto, internacional. Ya nos vamos a las 12. Lo invito para que esté al pendiente del noticiero de Javier Rodríguez Alcalá, 12.30, con Valente Grimaldo y a las 6 de la tarde con José Gregorio Aguilar. El día de mañana tiene una cita con la primera edición de ORT Noticias. Cuídese mucho y que tenga un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días. La majoridad de la mañana. Gracias por ver el video.